Esa noche, no me miraste a los ojos, ni horas temer En los mil sueños, no me miraste a los ojos ¿También voy a estar? ¿Podrías pensar? ¿Qué sería de mí? Sinquiera preguntar, quisiera volver a esos días Que no te conocía Pensaba una y mil veces, la razón de tus acciones Llega a creer que había fallado En cuestión de amores Recuerda en los momentos Ya ni me lo menciones Sé lo mejor que te ha pasado Todo dentro de tus amores No te conocía, no te conocía No te conocía, no te conocía